Isabel, Isabel Que rico que tú vas a cantar Isabel, Isabel, Isabel ¿Por qué me da yo a mi mamá? Isabel, Isabel, Isabel Oh, por mal El que tiene la primera bomba El que esté libre de todo pecado No tiene la mano mancha El que previamente se las ha lavado El que tiene la primera bomba El que esté libre de todo pecado No tiene la mano mancha El que el robo si yo se las ha guardado ¿Qué han hecho mis hermanos para no me desenvisto? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho por tal su derecho? ¿Qué han hecho mis hermanas para no tener derecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Las buenas intenciones se las lleva el viento Las citas oficiales se han reviéndote el golejo La diplomacia como tiene falacia La democracia hipócrita y rancia Isabel, Isabel, Isabel La democracia hipócrita y rancia 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 hipócr El que previamente te la está alabao El que tiene la primera pompa El que esté libre de todo pecao No tiene, no tiene, no tiene la mano mancha El que en los bolsillos te la está guardado Oh, Isabel, Isabel, Isabel No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!